Hola, buenas noches. Esta semana estamos respondiendo a tus preguntas, por supuesto, sobre sexualidad. Porque la verdad que otra cosa no sé hablar. Entonces, acá Germán está haciendo una pregunta, por fin, bastante picante, me parece, que está buena para esta hora de la noche. Germán pregunta, ¿los vibradores son sólo para las mujeres o también los pueden disfrutar los hombres? Mira Germán, bueno, otro día traeremos alguna muestra, algún juguete, algo como para poder mostrar un poco más cómo se utiliza, no más o menos de qué se trata. Pero los vibradores que normalmente usan las mujeres, que no son esos vibradores así gigantescos, descomunales, que no le dan ganas de salir corriendo, no. Son esos vibradores pequeños, más o menos de este tamaño, 4 o 5 centímetros de largo. Algunos son de formas ovaladas, otros son redondeados, otros tienen forma de lengua, también con forma de conejo, de pato, bueno, varias cosas que pueden generar diferentes sensaciones. Usualmente se aplican sobre el clítoris para estimulación femenina. Pero son vibradores, se pueden utilizar en cualquier parte del cuerpo, desde el cuero cabelludo, los pezones, el perineo, es decir, diferentes partes que pueden provocar sensaciones muy agradables. Y por supuesto también pueden ser interesantes para el hombre, aunque para el hombre hay otros vibradores más específicos. Algunos son unos masturbadores que vibran y que funcionan muy bien para acelerar la respuesta al orgasmo. Y también hay otros vibradores, sobre todo para la zona del perineo, que pueden ser bastante interesantes. Lo importante es que no nos quedemos encerrados con que hay cosas para mujeres y cosas para hombres. El sexo se trata de disfrutar y lo más importante es que cada uno encuentre la herramienta, y en este caso el accesorio o el juguete, que le permite disfrutar un poco más y ser más sexualmente feliz. Gracias por tu pregunta, Germán. Mañana continuamos con...